vámonos a las acciones hasta indianápolis donde los cols recibían a los birds e iban a arrancar así con charles west a las diagonales 10 yardas y el partido estaba dominado 10 por cero en el primer cuarto hay la gente feliz y después vendría este pase que era interceptado y además devuelto por parte de diambos le iba a dejar el balón a charles que le hasta el otro lado trataba de mantenerlo ahí pero no iba a esperar a nadie 91 yardas en la notación que metía a los osos al partido así estaban 10 por 7 en el segundo cuarto pero vendría la capacidad por parte de charles que de paso se anunció durante el juego a través de los medios que se iba a retirar y así aparecía bien que para escaparse 46 yardas charles con dos jugadas importantes una en contra una favor pero de cualquier manera los colsa ahora necesitarán que ya como el reset sea el corba titular es por ahí aguantaba todavía el pase que era balón suelto sí señor y philip walker se quedaba con cara de incógnita pero la regresaba al final y 22 yardas lo dejaba hasta las diagonales para darle la vuelta al partido 20 a 17 estaban ganando los osos ya con su segundo touchdown de la defensiva después tyler bray buscaba a jesper hurstead lo encontraba 17 yardas y el touchdown triunfo para chicago y los colts que no sólo perdieron el partido sino también el adiós de andrew luck